Muy buenas a todos, bienvenidos a Juanchiguin. En esta ocasión vamos a jugar un juego para más niños, bueno, más niños y no tan niños. Porque yo con este tipo de juegos los paso también de escándalo. El cual está basado en unos dibujos animados, los del Coyote y el Correcamino, del año de la pera. Pero sinceramente a mi de chico me encantaba y en cuanto lo vi el juego dije, tengo que jugarlo. Así que bueno, esperemos que sea bastante loto. Y bueno, este va a ser un único vídeo, lo voy a hacer así, en plan, después de un gameplay entero buscaré uno o dos vídeos tipo así de más gracia. ¿Vale? Lo que hacemos un buen rato y bueno. En este caso parece que no se trata de perseguir los caminos. Somos los duditos. Si no te van bien de... Si no te van bien de... Un caldo que fácil. Sí. Vamos a dejarlo aquí, caro de aquí. ¡Nos doigüe! ¡Nos doigüe! No te van bien, ¿verdad? No te van bien? No te van bien. ¡No! ¡No te van bien! ¡D manus! ¡Nos doigüe! No te van bien. ¡Nos doigüe! ¡Nos doigüe! Bueno, la suerte está con hambre otra vez. Hola y bienvenido al juego de Perro, Ovejero y Lobo. O como a mí me gusta llamarlo, ¿Quién quiere ser un ladrón de corderos? Oye colega, lo único que debes hacer es relajarte y jugar. Me serviré de este juego para catapultarme al Super Estrellato. El objetivo de nuestro juego es simple, robar corderos. Pasarás por una serie de niveles. En cada uno de ellos tendrás que robar una oveja al Perro Ovejero Sam y colocarla en la meta. Si lo consigues, podrás pasar a la siguiente prueba y así sucesivamente hasta que por fin hayas robado todo el rebaño. Pero, y es un pero muy grande, el cordero debe estar intacto al final de cada nivel. Quedarás descalificado si a algún cordero le falta aunque sea una brisna de lana. ¿Ha quedado lo suficientemente claro? Vale, no te asustes. Como consumado profesional, sé lo importante que es practicar. Es tu gran oportunidad y no puedes fallar. Además, el juego te lo he explicado yo. Y si no lo haces bien, ¿cómo me harás quedar? Muy bien colega. Así que adelante, practica. Vale, pues empezamos. Este es como una especie de tutorial, ¿vale? Para ir sabiendo los controles. Por lo que veo. Atención. El uso prolongado de este juego puede hacer perder la cabeza a las personas más cuerdas. Esto quiere decir que si eres muy cuerdo... Bueno... Si quieres ser cuerdo mejor salir de aquí. Si, hombre. ¿Por qué no? Te hemos avisado para empezar a atraviesar la línea blanca. No nada. Vámonos. Mi, mi. Mi, mi. No ha funcionado demasiado bien. Sígueme y te explicaré algunos comandos. Lo primero es lo primero. ¿Cómo utilizar la cámara? Psst, estoy detrás de ti. Solo tienes que utilizar los botones cámara para mover la cámara. Creo que era este. Sí. ¿Te pide? Ahora me esconderé aquí. Si quieres encontrarme, mantén pulsado el botón Vista Interna. Muy bien, amigo. Estos comandos están a tu alcance si miras a tu alrededor. Si quieres seguirme, y ¿quién no querría? Utiliza el botón para saltar y haz lo que hago yo. A oír. Si quieres saltar más alto, aprieta el botón una segunda vez cuando estés en el punto más alto de tu salto. Funciona de maravilla. Funciona de maravilla. Eh, eso. También te sugiero que utilices el botón saltar para volar. ¿Qué? ¿Qué tal una carrerita, amigo? Te diré cómo ganar Cuando cruzas la línea de salida Tienes un tiempo limitado para acabar la carrera Para hacerlo, aprieta firmemente el botón carrera para aumentar tu velocidad Si corres lo bastante deprisa, podrás quedarte suspendido en el aire un breve periodo de tiempo Esto te ayudará a superar los precipicios Es un sinónimo de barrancos C-C-C-C-C-C-I-C-I-O-S Ok Cácero, aprieta firmemente Si continúa ¿Qué? Vuelo ¿Quésy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...sobre el segundo columpio para lanzar la piedra pequeña hacia el botón para que la puerta siga abierta. ¿Todavía no te aclaras? Yo tampoco. ¡Suscríbete al canal! Oye, si quieres conseguir ovejas y hacer un plan, debes utilizar tu inventario. Primero, aprieta el botón Inventario, que te mostrará el mapa del nivel y los objetos disponibles. Para conseguir un objeto, debes encargarlo abriendo un buzón. Si quieres saber en qué buzón encargar un objeto determinado, selecciónalo en tu inventario y aparecerá un círculo rojo alrededor del buzón. Esto significa que es tuyo. Los objetos de color blanco son los que puedes encontrar en el nivel. Los objetos de colores son los que ya has cogido y puedes utilizar. Y si no tienes bastante, también puedes consultar la guía del usuario de objetos donde encontrarás instrucciones para utilizarlos. Así que vamos, mira tu inventario y encarga un objeto de un buzón. ¡Hoy mismo! Las pilas no están incluidas. Vale. A ver. A ver. ¿A ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vale. Todavía si entro aquí... Vamos a elegir el primer evento. A ver cómo va esto. ¡He vuelto! Oye... Vamos a ocultar... Puente poco seguro. Passado... Si a eso explotar la dinamita... Puede... 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 Tranquila... Puede... 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 Un malo? Pero sin ese ruido. ¡Aaah! Me coliné al perro. Esta va a ser un poquito suicidio. Un poquito. Esto llegó a ser la clave. Vamos, vamos, que no lo llevamos. Ya, ya podemos irnos. Has conseguido separar a un cordero del rebaño muy bien. Bien, ahora te enseñaré cómo usar la lechuga inteligentemente. A los corderos de Sam les encanta. Solo tienes que dejar un poco de lechuga junto a un cordero. Este se dirigirá hacia ella por su cuenta para comérsela. Pero cuidado, no dejes la lechuga demasiado lejos o no podrá verla. Para saber si estás lo bastante cerca antes de dejar la lechuga, comprueba si aparece este icono. También puedes dejar hojas de lechuga por un camino. El cordero irá de un fragmento a otro, pero no los pongas muy separados porque el cordero se parará. Así que no olvides buscar el icono antes de colocar la lechuga. Te indicará si está lo bastante cerca. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Me sigues? Espero que tú lo comprendas porque yo no entiendo nada. ¡Nada! 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 ¡Ay, ay, ay! Vale, ya conozco 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 Ok Vale, ya conozco 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 ¡Gracias! 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 Por si no fuera por golpe Vale, a ver ¡Ajá! ¡Me jodió! Si dependiera de esta pobre que dejen comer A ver Bueno, vamos a intentarlo un par de veces más ¡Ajá! 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 ¡Miraba! ¡Miraba! Ah, vale ¿Hasta ahí no me persigue? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.